Música Entonces seguimos con la clase de razonamiento verbal y en esta vamos a hacer denotación y connotación. Bueno, seguramente en el proceso de enseñanza del año pasado ustedes han visto un poco la parte denotativa y connotativa y nosotros también utilizamos cotidianamente dos significados, la parte denotativa y la parte connotativa. Debemos saber mucho la parte, el significado denotativo para poder utilizar la parte. Bueno, primero, el significado denotativo en la parte objetiva, es decir, de todo lo que yo puedo ver tal como es real su significado y que lo voy a encontrar dentro de un escenario. Dentro de la lengua española nosotros tenemos a la Real Academia y ahí están centradas todas las palabras que nos manejamos a la Comisión de Habla Español. Y tenemos el significado connotativo que es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque es personal, es de cada persona. No es el grupo de personas, sino cada persona tiene el significado que quiere interpretar. Además, este significado se utiliza mucho en la literatura para hacer poesía y para hacer... Veamos entonces, el significado denotativo entonces, como les repito, se encuentra en el diccionario y el significado connotativo es algo personal. Entonces, ¿qué es la denotación? El lenguaje denotativo es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad, se utiliza para decir lo que se presenta o se presenta. Su objetivo es comunicar con toda claridad. Y ahí tenemos un ejemplo de significado denotativo. León, si usted busca el significado de león en el diccionario, va a encontrar que es supermanífero, carnívoro, de la familia de los pélidos, de pelaje entre amarillo y rojo. La connotación es el que expresa más de un significado. Su campo se circunscribe a los aspectos estéticos, a la belleza que se patentiza a través de la palabra. Es decir, cada persona adecua este significado a lo que quiere utilizar o a lo que quiere utilizar. Su función, como una vez más, se repite, es para embellecer la palabra, porque da belleza a la expresión. Y ahí tenemos el significado connotativo. Cuando decimos león, en este caso nos estamos repitiendo a un rey de corazón de león, que león en el diccionario denominaba, que es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre. Eso es el calificativo que hay en el caso de la humanidad a una persona. Y ahí tenemos otro ejemplo que es lluvia. Denotativamente decimos que la lluvia cae copiosamente. O tal vez en un significado connotativo, la lluvia de sus ojos mostraba su tristeza para decir que alguien no te cae. También tenemos ahí otro significado, subió las escaleras, podemos ver que alguien está subiendo las escaleras como tal. Es un significado connotativo. Y sus negocios subieron. Esto sí es un significado connotativo. Porque los personas no utilizan para decir que alguien no ha ganado más interés. Sartén igual, ¿no? En este caso lleva un sartén, como veo, tal cual. Y el otro tiene sartén por el mango, que tiene el poder, ¿no? El significado connotativo. Y bueno, ahí tenemos estos ejercicios que ya lo hemos visto en clase, para poder ver, para afianzar un poco más lo que hemos estado viendo. Y ahí tenemos también la parte de notativa y esta oración, ¿no? Justamente que marca un poco y utiliza todo lo que son las expresiones connotativas para darle belleza a esta simbología de la bandera. Y ahí también tenemos, ¿eres idéntico al mono? Bueno, no es un lenguaje connotativo, porque una persona no puede ser un mono, pero es lo que está, este, por las expresiones que ve en la persona, ¿no? Te miré a través de mis sentimientos con la donación, ¿no? Y bueno, entonces ahí tenemos dos ejemplos. Espero que puedan seguir practicando. Tenemos dos ejemplos en el libro. Y podamos aprender un poco más y poner en práctica este, 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 este lenguaje de la brindad de otro tipo. Y bueno, nosotros nos vemos en este clave y espero que estén los recortes. Gracias.